También para presentar a nuestro siguiente, pues, a nuestro siguiente invitado de honor, porque él es el doctor, el doctor, el doctor, pues él viene, el doctor Connor, y él viene de, nada más ni nada menos que de General Dentistra for Kids, ¿sabías? Sí. ¿Ya? Ok, pues ahora lo vamos a saber, ahora lo vamos a saber. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Bien, bien, gracias, estoy muy contento para estar una más vez contigo. Sí, una vez más, porque me acuerdo, bueno, el año pasado creo que vino a visitarnos, y pues nos trae buenas noticias, ahora tenemos a la miniconductora que le va a hacer una pregunta por ahí, entonces la primera pregunta que yo le voy a hacer es, ¿a qué edad deben los padres llevar a sus niños? Porque es muy importante para las familias, especialmente que tienen sus niños pequeños. Dentistas, recomendamos que los padres traen a los niños cuando su primero diente viene, y la razón es porque si podemos hablar de lo que causan los caries, podemos prevenir todos de los caries. La cosa que estamos lo más preocupados es que si están tomando algo a la noche, usualmente la leche de la botella o jugos, claro, leche o jugos, estamos muy preocupados. Ah, bueno, es bueno saber, porque sí suele pasar. Yo me acuerdo cuando mis niñas eran bebés, y eso les dábamos el biberón para que se durmieran tanto de la leche o jugos. Y bueno, pues es bueno saber, doctor. Ahora vamos con mi Zulmita a ver qué es lo que le vas a preguntar o a decir al doctor. Ok. Doctor Conner, para los niños que les da mucho miedo a ir al dentista, ¿Usted tiene alguna forma de cómo hacerlo sentir bien y quitarles el miedo y ansiedad? Sí, esta es una buena pregunta. ¡Qué bello! Somos dentistas solo para niños, entonces estamos expertos a ayudarnos a los niños a relajar en la dentista. Primero, tenemos televisiones en el techo, y este ayuda a los niños a relajar y también a acostar bien para su cita. También, si necesitan más tratamiento, podemos usar el gas nitroso o un sedación, y este ayuda mucho a los niños. Es bueno saber, ¿a ti te daban nervios o te han dado nervios cuando vas a un dentista? A mí nunca, siempre estaba muy emocionada. ¡Ah, qué bueno! Estaba siempre feliz y contenta. Ahí está tu mamá, Zulma, que dice, es mentira, a veces sí se ponía un poco nerviosa. Doctor, hablando de los niños, ahí en General Dentistry for Kids, ¿permiten a los padres entrar con los niños para que se sientan más cómodos? Sí, claro. Nosotros queremos que los padres puedan ser con sus niños durante la cita, porque queremos que ellos puedan ver exactamente qué estamos haciendo y también cómo están portando los niños. ¡Oh! Eso es muy bueno saber, ¿verdad, corazón? Ya sabes que debes de decirles a todos tus compañeritos de escuela, tus amiguitos, que si quieren ir a un dentista que les brinde confianza y los atienda en español y en inglés, pueden ir allí al Dr. Connor. Sí, vamos, que los niños van al Dr. Connor. Sí, así es. Que se sientan mejor, ¿verdad? Sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias por visitarnos, por estar aquí con nosotros. Y recuerde que aquí en nuestra Hora con Leti siempre las puertas están abiertas para usted. Gracias, gracias. Ok. Mucho gusto. Mucho gusto. Excelente trabajo, mi amor, ¿eh? Gracias. Ya la pasaste, la pasaste. Y bueno, pues desde los estudios de CR Wanamaker, bueno, pues la abogada Constance Wanamaker, les damos pues la bienvenida y nos vamos.